Mujer que no teme enamorarse de dos vampiros. Vampiro que se debate entre el bien y el mal. Vampiro que se enamoró de la mujer equivocada. El más querido de todos los originales. Pueblo donde ningún habitante es normal. La temporada que esperabas de tu serie favorita. The Vampire Diaries. Nueva temporada. Nuevas historias que se cruzan. De lunes a viernes, 13 horas. Por Warner. El lugar de tus series favoritas. El lugar de tus series favoritas.